Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante, el holandés errante que soy yo Hoy tutorial, tutorial de Stone Earth, cómo instalar Ace Mod en nuestro Stone Earth Tanto si lo tenemos por Steam como si no lo tenemos por Steam Cómo instalar el mod, paso por paso, punto por punto ¿Qué es el Ace Mod? Pues veréis, el Ace Mod es un mod que han metido para Stone Earth, que ha hecho la comunidad Que lo que hace es finalizar el juego Stone Earth está sin finalizar ¿Por qué? Pues porque los desarrolladores al final, pues no sé si que se aburrieron, no lo sé No sé realmente, al final el juego se abandonó Pero como es un juego que está muy bien y la comunidad está loca con este juego Pues dijeron, pues lo vamos a arreglar y lo vamos a mejorar y lo vamos a actualizar Pues bien, este es el mod que tienes que tener en tu Stone Earth si quieres jugar bien ¿Qué características tiene este nuevo mod? Pues vamos a hablar de ello Bueno, ahora puedes regar Si tienes agua cercana de tus cultivos, pues pueden crecer sin ningún tipo de riego Así que si plantas cerca de ríos o de lagos, obtendrás abundantes cosechas También es verdad que han modificado el tema de los fluidos Así que ahora puedes jugar con el agua Con puertas, bombas de agua, contra exactamente dónde y cuándo quieres que el agua corra E incluso te permitirán sacar agua y hacer fuentes Nuevos recursos Arcilla, piedra, techo de paja Bueno, hay un montón de recursos más que han venido a Stone Earth para quedarse Vida acuática La vida acuática es una gozada ¿Por qué? Porque tendremos algas, tendremos peces Y tendremos un montón de sorpresas que encontrar bajo el agua Bueno, tenemos una raza que son los ciudadanos de las tierras altas De los enanos, pequeñitos, amiguetes, regordetes Pues esta facción aparece con este mod Y la verdad es que se amplía bastante lo que puedes hacer con ellos Muchos secretos que descubrir Bueno, también crea Mejora, mejor dicho Varios personajes Varias características de personajes Como por ejemplo el Blacksmith Que lo hace mucho más complejo Y más largo el hecho del crecimiento También meten O bueno, meten no Mejoran el tema del combustible Ahora sí, por ejemplo Quieres cocinar algo, necesitas combustible para encender el fuego Pues eso Eso es algo que el mod Ace lo incluye Ya que el combustible El fuego siempre ha sido algo muy importante En la evolución del ser humano El tema militar también se ha organizado Ahora tiene 6 niveles Y bueno Pues esto es algo que iremos descubriendo poco a poco Con los diferentes tutoriales que vaya sacando yo De Stone Earth ¿Qué más puedo decir del mod Ace? Pues la verdad es que está muy bien El problema que viene con el mod Es que no está traducido al castellano Nosotros tenemos una traducción hecha Que podéis ver en un vídeo Al final de este vídeo Pondré un enlace A ver así Uuuu Y pondré un enlace Para que pinchéis en el mod De cómo traducirlo al castellano Anteriormente Bueno, en Steam Hay una traducción al argentino Aquí no está terminada Esta tampoco está terminada La he encontrado por ahí Y funciona Porque hay muchas que están abandonadas Y no funcionan Está al 88% Y la verdad es que está muy bien La verdad es que está muy bien Yo lo he probado Y me gusta Sigue dando algunos fallos Sobre todo sin vista la mod Porque los mods están en inglés Y entonces pues hay ahí Una pequeña locura Que habría que ver Cómo solucionar Pero bueno Eso lo haremos más adelante Ahora simplemente Nos vamos a centrar En instalar el mod Ace Tanto en Steam Como si no tienes Steam Y lo quieres instalar a mano Así que vamos a ponernos a ello Y pin Os lo enseño Bueno, lo primero que vamos a hacer Si no tenemos el juego en Steam Es descargarnos el mod ¿Dónde podemos descargarnos el mod? Pues en la página oficial de StoneEarth Tenemos un foro Yo pasaré el enlace en la descripción De este tutorial Donde tenemos la Pre-Release 0.9.4.7 Actualización de beber ¿Vale? Pues aquí está en inglés Aquellos que no tengan ni papa de inglés Simplemente tienen que bajar Y donde pone StoneEarth hace No, perdón Pre-Release 0.9.4 De Drinking Monday Y pone Download non-stream version Si pinchamos aquí Nos va a llevar a un Dropbox Donde tenemos el StoneEarth Ace Mod Pinchamos Y le damos a descargar Ya veis que ocupa 250 megas Y no lo descargamos Lo guardamos Guardamos el archivo Y una vez que lo tenemos Nos vamos a la carpeta Donde tenemos instalado El StoneEarth Y copiamos este archivo En la carpeta Mods Bueno, yo el juego Lo tengo por Steam Así que lo tengo que hacer En la carpeta Lo tengo en Dilectico Duro C Steam Library Steam Apps Common StoneEarth Y aquí tenemos una carpeta Que se llama mods Nos metemos en mods Y le damos a pegar el archivo Aquí tenemos StoneEarth Guión medio AC Y ya lo tenemos puesto Simplemente tenemos que activarlo O incluso se activará solo ¿Cómo? Pues vamos a arrancar StoneEarth Y os lo enseño Bueno, pues aquí estamos En StoreEarth Como podéis ver Ya aparece aquí Ace ProList Version 0.9.5.4b Actualización masiva Y ya lo tenemos instalado Solamente Bueno, nos podemos meter en mods Y comprobar Que aparece marcado Tenemos el de español Que ya lo tenemos puesto Y Autorized Community Expansion StoneEarth Ace Y ya está No hay más historia Podemos empezar una partida nueva Y jugar sin problemas A este mod Que la verdad es que No termina el juego del todo Pero sí que lo hace Lo deja a un punto Elimina muchos errores Añade mucho contenido Y es una auténtica pasada Bueno, ahora os voy a enseñaros Cómo hacerlo a través de Steam A través de Steam Es muchísimo más sencillo Porque es un click Y ya está Pero bueno Os lo enseño Bien Una vez que tenemos El juego en Steam Tenemos aquí a nuestro StoneEarth Nos vamos al Workshop Para eso Nos vamos aquí Pestañita Workshop Aquí tenemos El StoneEarth De Workshop Y simplemente Y simplemente Buscamos aquí Ace Y nos tiene que aparecer El AceMod Aquí lo tenemos AceMod Os advierto De que hay Muchos Mods Para ampliar Este Mod Pero bueno De momento Solamente queremos Poner este Aquí lo tenemos Trabajos Trabajos Animales Plantas Facciones Monstruos Estos son Recursos Bueno Es una pasada Le damos a suscribir Y automáticamente El juego Se añadirá Directamente al juego El mod Una vez que Esperate que quiero suscribirme El artículo Asignar tus suscripciones En algunos juegos Se ha necesario reiniciar Para que el artículo Vale Perfecto Pues ya estoy Estoy suscrito Ya lo tengo puesto Simplemente arranco el juego Y está Bueno Pues una vez Que hemos hecho He añadido El mod En Steam Entramos al juego Y nos aparece En el caso Desde que no nos apareciera Aquí Simplemente Nos metemos en mod Y en vez de estar En mod locales Que sería aquí Pues Lo podemos añadir Aquí Le quitamos Lo volvemos a marcar Salimos Y ya nos diría Nos diría Estás seguro Que ha marcado Un nuevo mod Que tal que cual Le das a que sí Y tachán Ya lo tendríamos puesto Ya tendríamos nuestro mod Ahí al pelo Funcionando Y bien Perfecta configuración Ya sabéis Que tenéis dos maneras De ponerlo Tanto de forma local O con el workshop De Steam Si os falla una Pues tenéis la Otra Yo voy a dejar El enlace A los dos mods En la descripción Del vídeo Y nada más Así de simple Es como un juego Nuevo A disfrutarlo A tope Bueno Zagales Y zagalas Hasta aquí El tutorial de hoy De Stone Earth Espero que os haya gustado Espero que haya quedado claro Ya tenéis un mod Que va a darle Una vida totalmente nueva A Stone Earth Si os gusta Si os gusta este tipo De vídeos Pues ya sabéis Dejádmelo en comentarios Si queréis que os explique algo Algún tutorial Sobre cualquier cosa Dejádmelo en comentarios De otra manera Seguiré subiendo cosas De Stone Earth Porque hay que darle Nueva vidilla A este juego Y nada más Ya sabéis que Si pinchas aquí Te suscribes a mi canal Así que suscríbete Pinchando ahí Y si estás suscrito O no estás suscrito Y quieres ver más vídeos De Stone Earth Pincha aquí Que te explicaré Cómo ponerlo en castellano Nada más Nos vemos en próximos vídeos Aquí en el canal De Orlando Serrante Déjame ese like Bye bye